La directiva de Guerreros de Oaxaca anunció de manera oficial la continuidad del jardinero Giancarlo Angulo para encarar la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Cabe destacar que Angulo estará vistiendo por sexta ocasión la calceca de la tribu sartoteca donde llegó con Oaxaca en el 2008 proveniente de los Diablos Rojos de México debutando con Guerreros un 3 de junio frente a los extintos Dorados de Chihuahua bateando de 4 a 0 con 2 ponches. En el 2014 batió .319 de porcentaje con 123 imparables, 21 dobles, 5 triples, 8 cuadrangulares, 54 carreras producidas y recibió un total de 36 bases por bolas. Angulo robó un total de 9 bases por bolas en 11 intentos. El jardinero izquierdo se estará reportando los entrenamientos de pretemporada 2015 que se realizarán en la Academia de Béisbol Alfredo Hart-Elú el próximo 3 de marzo. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.